¿Hay alguien más que todavía le falte montaje de su canción? ¿Alguien más de Marbella? Julio, ¿ya estás con Yo Viendo Estrellas? Corra Marbella, córrale Gracias Perdón maestro Es que me quedé con una idea Pasó ya su canción, ya te la iba a mandar Pero la verdad, en perfecto castellano me apendejé Ya, no se preocupe maestro, en perfecto castellano Se me fue, se me fue Corrale chamaca, córrale Canción No hace falta ¿Lista? Uno Su gente Sammy, de este lado Tengo la plena certeza de que confías en mí, crece en mi fuerza Y siempre siento que me llevas a tu lado Julio, de este lado Porque Siento y veo en tu mirada Como si esa fuerza que yo a veces te mando a ti Se volviera tan en mi contra que me quieres usar como en escalón Pero dejarme abajo Creo en ella Cómo si esa fuerza que yo a veces te mando a ti No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor No hace falta que te quedes No hace falta que lo digas No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa Se cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que lo digas No hace falta que te expliques Si te encontraré algún día No hace falta decir Que me quiero morir Que me quiero morir ¿Qué pasó, Vince? Pues no sentí No me llegó nada Hacia donde yo estaba Sentí que lo que estaba haciendo ella Estaba aquí Entonces no me hizo sentir Nada Te olvidó Sí Julia, en cambio, se había permitido Cuando alguien se quedó acá Decir No, no, no Ven acá, ¿no? Sí, se te olvidó el por completo No puede olvidarse Déjame que esto es a todas direcciones Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ahí? Pues no, no Casi no me lo digo Te voy a arrancar la cabeza Entraste en los últimos cuatro segundos Si tienes una idea Sobre lo que ella estaba haciendo En cuatro segundos Después de haber ido a mear Te voy a arrancar la cabeza, niño Es una vil pose No puedes tener una idea En tan corto tiempo No te da el cerebro Y no tuviste el tiempo De escuchar y pensar Estás pulsando, niño Chamaco No me hagas eso Ni siquiera te permitiste escuchar Él se movió y te fuiste atrás de él No hagas eso De verdad, no hagas esto No puede ser No puede ser que venga yo de Ir al baño Entre Uno, dos, tres, cuatro Y tengo una decisión Eso no existe Por Dios Aprender a escuchar y decir Esto me está gustando No me está gustando ¿Por qué? Me gusta cómo está parada Me gusta lo que está haciendo su energía Me gusta lo que está haciendo su cuerpo Me gusta lo que se ve en sus ojos Me gusta cómo suena su voz Significa Que tus críticos En el concierto Pueden ir al baño Durante tu canción Regresar Regresar Sentarse Un, dos, tres, cuatro Y decirte No, no vales la pena Eso que tú estás haciendo Es lo que te merecerías Que a ti sí te traten Que ellos piensen en otra cosa Mientras tú cantas ¿Te gustaría? Por eso te estoy regañando ¿Te gustaría que esos cuatro críticos Se picaran el ombligo Mientras tú cantas Y en los últimos cuatro Cinco, seis segundos De que tu canción Dijeran No, no te sentí No sentí que algo estaba pasando ¿Eso te agradaría? De verdad Dime si eso te agradaría Pero ¿Por qué primero no escuché Lo que iba a decir Y luego me regañó? No, estás contradiciendo Te estoy haciendo una pregunta Contestas mi pregunta Y no me haces preguntas Porque tengo diez mil razones Pero tampoco te las voy a explicar Ahora menos que nunca Por eso Te guste o no Me tienes sin cuidado ¿Quieres saber más de mí? No, ¿verdad? Contéstame mi pregunta ¿Te gustaría que los críticos Hicieran eso contigo? Cuatro o cinco segundos De atención a tu canción Y después te descartaran No ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces no lo vuelvas a hacer Con nadie de los que estén en esta aula Y mucho menos frente a mí ¿Por qué no te escuché? Yo lo sé Y con eso me basta Quince años Te lo digo así Quince años Por eso Regresa a su lugar Otro